Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este curso básico de ZBrush de Libel Studios. Mi nombre es Cames Andrade. Soy diseñador, modelador 3D y artista motion graphics y seré su profesor en esta serie de video tutoriales gratuitos orientados a personas que nunca han trabajado con ZBrush, en donde veremos conceptos como el entorno de trabajo, navegación, creación de menús personalizados y veremos las distintas técnicas de creación de geometrías como las basadas en modelos predeterminados, el Dynamesh y las Zesferas. De igual forma terminaremos creando un personaje completo basándonos en una imagen de referencia, usando las Zesferas y dándole forma con las distintas brochas. Aplicaremos materiales y pintaremos el modelo para posteriormente crear un render y hacer una composición en Photoshop con las capas generadas desde ZBrush. Espero que este curso gratuito del Libel estudio les ayude mucho y recuerden practicar todo lo que veremos en él. ¡Saludos!